Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal especialmente para las personas que están preparándose para la licencia CDL para manejar camiones y buses escolares en el territorio de los eeuu hoy les presento un audio que contiene las preguntas más actualizadas del examen teórico de conocimientos generales para obtener la licencia de camiones antes quiero darle una sugerencia tenemos una página gratis donde usted puede hacer exámenes de práctica y así comprobar su conocimiento a ver si está preparada para pasar la prueba antes de ir a la oficina de licencia en la descripción de este vídeo yo te dejo ese enlace es totalmente gratis y puedes practicar por ahí los audios que continúan o sea el audio número 2 el 3 yo te los dejo en la caja de la descripción del vídeo porque el contenido de conocimientos generales son 250 preguntas que te tienes que aprender ok bien vamos a comenzar con este audio es en español espero que esto te pueda ayudar pregunta 176 usted está manejando un vehículo largo que hace giros anchos usted quiere hacer una vuelta a la izquierda desde la calle pain hasta la calle cedar ambas calles son de dos carriles y de dos direcciones usted debe respuesta comenzar a doblar con su vehículo cuando está a la mitad del camino a través de la intersección pregunta 178 porque los turistas representan representan un peligro respuesta porque se movilizan despacio repentinamente cambian de carril o paran pregunta 179 si usted es parado en un área de descanso y se le encuentra la concentración de alcohol en la sangre de 0.02 usted puede ser respuesta puesto fuera de servicio por 24 horas pregunta 180 usted está manejando un vehículo que puede conducir con seguridad a 55 millas por hora sobre una carretera abierta el tráfico está pesado y otros vehículos conducen a una velocidad de 30 35 millas por hora aunque la velocidad límite es de 55 la velocidad más segura para su vehículo podría ser de respuesta 35 millas por hora pregunta 181 la inspección de la carga respuesta debe ser revisada después de cada descanso que usted haga cuando conduce pregunta 182 su vehículo será puesto fuera de servicio si respuesta 14 o más hojas en algún muelle de hojas estén ausentes pregunta 183 que debe ser lo cierto en otros conductores respuestas que alquilan un camión por corto tiempo o por días no están acostumbrados a la visión limitada y son un peligro pregunta 184 un peligro respuesta es alguna condición de la carretera o de algún otro usuario que pueda ser peligro de la carretera que pueda ser peligroso pregunta 185 cuál de las siguientes es lo cierto acerca de transporte de materiales peligroso respuesta tal carga debe ser marcada con letreros de 4 pulgadas en forma de diamantes puestos sobre los contenedores pregunta 186 usted debe tratar de estacionarse de manera que respuesta pueda salir hacia adelante cuando se vaya a ir pregunta 187 usted empieza a mover su vehículo después de estar parado mientras le aplica la potencia a las ruedas delanteras estas comienzan a girar usted debe respuesta sacar el pie del acelerador pregunta 188 qué le pasa al alquitrán del pavimento de la carretera durante el calor respuesta este puede exudar y puede causar que la superficie del camino se ponga resbaladiza respuesta pregunta 189 consentimiento sobre entendido significa respuesta que usted está dando el consentimiento para ser revisado por el alcohol en su sangre pregunta 190 para evitar un accidente usted se moviliza hacia la orilla para regresar a la carretera respuesta 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 usa los espejos y pon sus señales direccionales y vira cerradamente para regresar al camino pregunta 191 cuál de los siguientes no es un tipo de retardadores respuesta automatizado pregunta 192 pregunta 192 usted está revisando los frenos y el sistema de suspensión para una inspección antes de un viaje cuál de los siguientes enunciado es cierto respuesta el pedal de frenos no debe tener aceite, grasa o tener fluido de frenos en ellos pregunta 193 pregunta 193 cuando la carretera está rebaladiza usted debe respuesta dar vueltas tan suave como sea posible pregunta 194 usted debe llevar el cinturón de seguridad cuando un vehículo está en movimiento respuesta todo el tiempo pregunta 195 pregunta 195 ¿cuál de los siguientes enunciados sobre el uso de señales direccionales es verdadero? respuesta cuando voltea debe poner las direccionales a tiempo pregunta 196 ¿cuál de las siguientes luces no pueden ser revisadas al mismo tiempo? respuesta respuesta las luces direccionales las luces de los frenos y las luces intermitentes de cuatro vías pregunta 197 ¿cuál de las siguientes no es una rutina a hacer durante una inspección general de los frenos? respuesta el ajuste de los frenos pregunta 198 pregunta 198 usted está manejando un vehículo pesado usted debe salir de la autopista utilizando una rampa de salida que da curva bajando una colina entonces usted debe respuesta reducir la velocidad segura antes de dar la vuelta respuesta pregunta 199 pregunta 199 ¿cuál de estos enunciados acerca de conducir en áreas con fuertes vientos es verdadero? respuesta respuesta los vientos son un gran problema cuando el camión sale del túnel pregunta 200 un carro de repente se cruza delante suyo creándole un peligro ¿cuál de las siguientes acciones no debe hacer usted? respuesta sonar su bocina y seguir muy de cerca al vehículo pregunta 201 un vehículo está cargado con poco peso sobre el eje direccional ¿qué puede suceder? respuesta pobre tracción pregunta 202 ¿cuál de las siguientes no dispone de engranajes adicionales en algunos camiones? respuesta respuesta transmisión automática pregunta 203 ¿cuáles de los siguientes aparejos tienen más chance de despegarse cuando se está dando una curva? respuesta un camión con un remolque de 45 pies pregunta 204 ¿cuál de estos enunciados acerca de conducir alerto es cierto? respuesta respuesta dormir es el único que puede vencer la fatiga pregunta 205 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de retroceder con un vehículo pesado es cierto? respuesta debe evitar retroceder siempre que pueda respuesta 206 si debe parar sobre el carril de tráfico que tiene cuando está haciendo una curva usted debe respuesta estar pendiente del tráfico que viene 207 ¿qué significa frenar de emergencia? respuesta responder a un peligro con mermar la velocidad del vehículo 208 usted no tiene el endorso de materiales peligrosos en su licencia comercial de conducir usted puede transportar materiales peligrosos cuando respuesta el vehículo no requiere letrero 209 ¿cuál es la razón más importante al inspeccionar un camión o un bus? respuesta seguridad 210 ¿cuál de las siguientes es lo cierto acerca del uso de drogas mientras conduces? respuesta drogas con prescripciones son permitidas si el doctor le dice que no le afectará la habilidad para conducir pregunta 211 ¿cuándo es necesario un ayudante para reversar su camión? respuesta respuesta siempre que necesite reversar 212 ¿cuál de las siguientes no es conocimiento requerido de un conductor que necesita el endorso de materiales peligrosos? respuesta química básica 213 ¿cuál de las siguientes es lo cierto acerca de las horas de servicio? respuesta respuesta se le debe permitir suficientes horas de descanso 214 ¿cuál de las siguientes es cierto cuando se conduce en un túnel? respuesta respuesta puede haber fuertes viento cuando salga 215 ¿qué debe hacer antes de conducir por montañas? respuesta respuesta ¿conocer la localización de las rampas de escape que hay en su vía? 216 ¿se le requiere inspeccionar su camión después de cuántas millas de haber comenzado su viaje? respuesta respuesta 25 millas 217 ¿cuál de los siguientes enunciados de peligro de incendio en un camión es cierto? respuesta respuesta pobre ventilación en la carga puede causar que ésta coja fuego 218 su camión está en una emergencia de tráfico y puede chocar con otro vehículo si no toma acción ¿cuál de las siguientes es una buena regla para recordar en ese momento? respuesta casi siempre puede voltear para esquivar el obstáculo más rápido de lo que pueda parar 219 ¿qué hay de cierto acerca del calentador? respuesta cuando está conduciendo durante el invierno debe revisar si la calefacción está trabajando apropiadamente antes de que empiece su viaje pregunta 120 ¿cuál de estos es lo verdadero acerca del hábito de vehículos comerciales de ampliarse a lo ancho en las curvas? respuesta descarrilamiento 221 ¿cuál de los siguientes es bueno recordar cuando se entra en el tráfico con un vehículo pesado? respuesta vehículos pesados necesitan mayores brechas en el tráfico que los carros 222 para prevenir el desgastamiento de los frenos usted debe respuesta respuesta seleccione el cambio el cual mantendrá su vehículo a una velocidad segura en una pendiente profunda y empinada 223 mientras maneja el hielo se acumuló sobre los limpia parabrisas por lo que ya no puedes limpiarlos usted debe respuesta usted debe respuesta parar en forma segura y arreglar el problema pregunta 24 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de las llantas y conducir durante el tiempo caliente es cierto? respuesta respuesta se debe inspeccionar las llantas cada dos horas y cada 100 millas cuando maneja en tiempo muy caliente pregunta 25 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de un incendio en un vehículo es cierto? respuesta una llanta incendida puede ser enfriada con agua ¿qué debe hacer si está inseguro de no tener suficiente espacio disponible arriba de su camión? respuesta busque otra ruta que no requiera pasar por debajo de estos ¿cuál de los siguientes no es un peligro cuando la transmisión automática es forzada a hacer cambios de baja? a alta velocidad respuesta pérdida de los efectos frenantes del motor cuando entra o sale por una rampa de la autopista con curva usted debe respuesta mantener una velocidad de 5 a 10 millas por hora bajo la velocidad límite permitida respuesta 229 ¿cuando va por una cuesta descendente y larga usted siempre debe? respuesta usar los efectos del motor del freno pregunta pregunta 230 ¿cuál es cierto acerca de las llantas durante el calor? respuesta debe revisar la presión antes de empezar a manejar pregunta 231 ¿en cuáles fuegos se puede usar el agua para apagarlos? respuesta fuego fuego de llantas pregunta 232 ¿hay dos tipos de salto repentino? estos son respuesta remolque y tractor pregunta 233 ¿qué es lo cierto acerca del tiempo y las condiciones para manejar? respuesta respuesta la carretera es más rebaladiza cuando la lluvia continúa que cuando la lluvia empieza pregunta 234 ¿deben ser revisados periódicamente los ajustadores de los frenos? respuesta sí porque los frenos pueden desajustarse cuando se usan demasiado 235 usted está inspeccionando los frenos hidráulicos usted debe bombear el pedal de freno 3 veces y luego presionar firmemente el pedal durante 5 segundos si los frenos están trabajando apropiadamente el pedal de freno debe respuesta no moverse 236 ¿cuáles de las siguientes piezas de equipo de emergencia deben ser llevados siempre en su vehículo? respuesta señales de advertencia para estacionar su camión 237 237 ¿cuál de las siguientes no es parte de una inspección antes del viaje del compartimiento del motor? respuesta el espacio libre de la válvula 238 para determinar cuál es el nivel de concentración de alcohol en una persona es necesario saber respuesta ¿cuánto pesa la persona? pregunta 239 ¿cuál de estos enunciados acerca de la altura delantera es correcto? respuesta respuesta el peso de un vehículo cambia su altura pregunta 240 ¿cuál de los siguientes enunciados acerca del manejo de la velocidad es verdadero? respuesta si duplica su velocidad la distancia de parada se aumentará 4 veces 241 usted está conduciendo sobre una autopista derecha y nivelada a 50 millas por hora no hay vehículos al frente suyo cuando de repente se le explota una llanta ¿qué es lo primero que debe hacer? respuesta no oprimir el freno hasta que el vehículo haya mermado suavemente su velocidad pregunta 242 usted está manejando a través de una lluvia muy fuerte o nevada a duras penas usted puede ver lo que pasa afuera ¿le puede dejar saber de usted a otros conductores por medio de? respuesta encender las luces bajas encender las luces bajas roma n y 2 0 2 3 2 3 5 5 4 5